Música Estamos en Olivos, en la provincia de Buenos Aires donde Fiat se encuentra presentando este auto que estoy manejando que es nada menos que el nuevo 1 2019 que es un restyling o un rediseño de la misma generación del 1 que ya se vendió en Argentina y que fue descontinuada allá por el año 2016 si no me equivoco que fue cuando se presentó el Mobi en ese momento seguramente Fiat consideró que lo mejor para la vida comercial del Mobi era que dejara de venderse este 1 y dejarle todo el espacio ahora desaparecido ya el Palio Fae vuelve a ofrecerse el 1 pero en una sola versión de estética aventurera llamada Way una sola versión bastante equipada entonces va a quedar como segundo escalón primero el Mobi luego este 1 Way y por tercer escalón el Argo el precio me pareció un poco alto 450.000 pesos pero es acorde a los nuevos lanzamientos que se van a producir en Argentina que ya van a tener todos los precios actualizados luego de la devaluación como principal novedad además de lo estético que se nota un poquito distinto el nuevo 1 me parece que lo importante es el tema del motor por un lado y de la seguridad por otro en el caso del motor viene ahora con el motor 1.3 de 99 caballos el mismo motor de entrada de gama del Argo Drive es un motor que es totalmente nuevo tiene 8 válvulas pero digamos es un motor de diseño muy moderno y sobre todo pone énfasis Fiat en el tema de que tiene cadena de distribución lo que baja bastante los costos de mantenimiento y los bajos consumos que por lo menos en el Argo se nota y este auto bueno es más liviano todavía con lo cual debería ser aún mejor son las primeras vueltitas no le podemos decir mucho de cómo anda estamos tratando de no perdernos por el momento pero claramente es un montón de potencia más que el motor 1.4 que venía con la anterior versión última cosa que quería mencionar tiene el interior todo renovado el nuevo indicador aquí en el tablero de manejo pero lo que quería destacar es el tema de seguridad Fiat decidió ponerle control de estabilidad de serie a este 1 Way lo que está muy bien y lo que esperamos es que el Argo Drive también se pueda pautar de esta manera se pueda elegir por lo menos como opcional estamos dando el primer vueltita el primer contacto se siente todo muy bien pero bueno ya vamos a manejar un poquito más para saber cómo viene este nuevo 1 2019 transporte de esta manera también estamos dando el primer a ver el segundo transporte de estas estradas crear de esta manera y la se puede excruir el primer y lo